Fue Sinaloa, México, el lugar que dio nacer a un joven fuerte y determinante que desde niño al lado de su guitarra empezó a escribir su historia. La mejor estrella de la música regional mexicana. Alien Camacho. Nací en el agua caliente. En tan poco tiempo logró convertir sus canciones en éxitos inolvidables. Te metiste completamente en mi vida. No hay un momento que no esté pensando en ti. Es algo muy bonito que siente uno por dentro de poder darle algo a la gente de uno. Junto a los plebes del rancho logró traspasar fronteras y llegar hasta lugares que jamás imaginó. A todas las viejanas de Alien Camacho un beso y un abrazo a todas las vidas. Agradecemos todo tu talento y todas las canciones con las que nos hiciste vibrar. El Dios quien te da la vida Ariel Camacho Y él te la vuelve a quitar Te recordaremos como ese soñador que siempre cantó con el alma Descansa en paz Descansa en paz Te recordaremos como ese soñador que siempre cantó con el alma Descansa en paz Descansa en paz Descansa en paz Descansa en paz